Dave Holland Nacido en Northampton, Inglaterra, el 5 de abril de 1948 Fue un músico baterista británico Conocido por formar parte de la banda de heavy metal Judas Priest Desde 1979 hasta 1989 Por los años en que Judas Priest empezaba a tomar vuelo Oland logró formar parte de la popular banda Permaneciendo en activo con la banda por aproximadamente 10 años Haciendo importantes aportes en álbumes como British Steel, Point of Entry, Screaming for Vengeance, Defenders of the Fate, Turbo Y finalizando su participación con los Priest en el álbum Ram It Down Dave abandona la banda en 1989 por problemas personales como problemas de salud, la familia y diferencias musicales Pasando desapercibido por algunos años hasta 2004 en que Dave Holland se vio envuelto en una serie de escándalos Debido a una acusación que lo llevaría a pasar algunos años en prisión Y terminaría con lo que quedaba de su carrera como baterista Un joven de 17 años que era su alumno en la batería lo acusó de abuso sexual e intento de violación Cargos por los que fue declarado culpable En palabras de alguna mujer que conoció a Dave en sus últimos años Presentó en una entrevista algunas declaraciones que demostraban la injusticia por la que atravesó Dave Holland durante esa época La historia fue inventada por el joven de 17 años y su hermano mayor Que ambos acudían a la casa de Dave a hacer labores de jardinería Y en los tiempos libres Dave le daba algunas clases de batería Durante el juicio se mencionó que el joven era lisiado Y permanecía en silla de ruedas Cuando de hecho se encontraba relativamente en forma y aparentemente fuerte para hacer las labores de jardinería y tocar la batería La única discapacidad que padecía era aprender lento Al parecer Dave trató de violar a este chico Pero no se presentaron pruebas físicas durante el juicio Solo testimonios verbales Hubo otro joven de 22 años involucrado Pero la policía le ofreció un acuerdo Y su declaración fue descartada Entonces esto hundía aún más a Dave Además de que el juez desechó pruebas a su favor El abogado que presentaría la defensa de Dave Después de varios meses de recopilar información Decidió no presentarse al juicio por un catarro de última hora Dave terminó siendo representado por un abogado suplente Que no tenía ninguna esperanza de presentar una buena defensa Después surgieron algunos cargos más con testimonios de 7 mujeres y 5 hombres Por lo que su condena llegó a 8 años en prisión Una vez libre de esta temporada en la cárcel Dave se refugió en una localidad tranquila en Lamas de Campos Lugo en Galicia A pasar lo que serían sus últimos años de vida Según algunas publicaciones era un vecino tranquilo Al punto que casi pasó inadvertido Nunca nadie se imaginó que era ex miembro de la legendaria banda de Judas Priest Hasta el momento de su muerte Aproximadamente el 6 de diciembre de 2017 Dave fue diagnosticado con una enfermedad Que solo le permitiría permanecer con vida 40 días más O'Land falleció en el hospital universitario Lucas Augusti De Lugo el 16 de enero del 2018 Causa de la muerte Cáncer de hígado metastásico José Fraga Propietario del restaurante Ocaldeiro Recuerda de O'Land Siempre se mostró educado y amable Hablaba español bastante bien Se veía que se quería integrar Venía sobre las 9 de la noche y tomaba unas cervezas Me dijo que había venido a Fonsagrada porque le gustaba la soledad Era como un vecino más Isabel Niño, directora de la residencia de mayores Remanzo de Paz Donde Holland pasó 15 días antes de ingresar en el hospital Destaca que En los años que llevo trabajando con gente mayor Nunca me encontré nadie como él Tan amable Era tan cariñoso Siempre daba las gracias por todo Y se sabe que sus restos fueron incinerados